Muy buenas gente de youtube de la sección estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de un juego nuevo llamado Bueno, eh Bueno, si Supongo que los que son suscriptores de mi canal también se dan fan del Rubius o Les gustará este tipo de contenido Es un juego que hace unos días acaba de Jugar del Rubius, que lo acaba de subir en un video Y es algo parecido a Geometry Dash ¿Cómo se llama? Solo sé que en español se llama figuras y sonidos o algo así O formas y sonidos Ah, quizá Ah, yo Y dije Coño, si soy algo bueno Yo me fui Dash Hasta la de probar este botón Nunca lo vamos a jugar, así que vamos a disfrutarlo Ok No sé los controles de esta cosa Así que vamos a Descubrirlo Con nosotros mismos Espero que como todo sea Con la barra Vale, a ver si ya A ver si ya No es con el mouse Ah, es con esto Con los Con SW Con SW Con SW Con SW AD Y con las flechitas normales Ok, por lo que vi tenemos que agarrar esto Aquí empieza la sesión Bueno, si sería algo bueno con el Geometry Dash También tengo que ser algo bueno Para esto, ¿no? Sí, por eso mismo me la descargué Para ver qué tan buenos hay En este juego Recuerda que los puntitos solamente mataban Ok Sigue el patrón Brenner Ah, no ¿En serio? Ah, ahí se regresa Ahí está Ah, que no regenero Ah, con espacio Hago la tele Tengo que procesar Ahí está Todo bien Ok Sí, perfecto Joder Ah, corre, corre Ok 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 Ok, esto Aquí se pone que es Pero esto está Más fácil Ahí está Ah, para acá Ahí está No, ok Este está Ok, acá Ahí está Uh, que no Casi Casi Que ahí está Se ponía De repente No, no No, no 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 ¡Ahí está! ¡Oh carajo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Hasta para mí es impresionante. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! Pero por lo menos revés lo digo. ¡No! ¡Ya aparecen un paciente! Casi, casi. ¡Ah, carajo! ¡Qué espacidad de campeón! Espera acá, desgraciado. ¡Ah! ¡Ah! Tira pues. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Wow! Desde ese ángulo me vuelvo mejor. Bueno. Si perdemos otra vez y ya, hasta ahí lo dejamos. Para ver si... Una pasión es algo y hago una tipo... De niveles. Espera. A ver. ¡Ok! Espera o no. ¿Sí? ¿Quieres entrar ahí? ¿Comando? ¿Comenta? Comenta. Ok. ¡Vamos allá! Hmm. Estoy en una de esas sillas que pueden girar. Y voy a arreglar esto para que no me vea tan gordo. Ok. Ok. El juego se había crasheado. Pero... Aquí estamos ya. Sin llorar. No sé por qué se había crasheado, pero por lo menos me dejó grabar un gameplay entero. Bueno, un nivel entero. Perdón, entero dos. Pero bueno. Cronos. Vamos allá. Ah, carajo. Es el tiempo. Ok. Hay una barra de portuguesa que nos indica... No te llamo. No, 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 no. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí sí! 됐vene. Estoy viendo en la patina. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Sí! Toma dos, toma dos. Que no sale a todos de ahí. Corre, 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 corre. Se va a romper ahí, eh. No. Es que no lo dicen de lo que creen. Oh. Ok, oh, un checkpoint. Corre, 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 corre. Oh, mira, mira. No, ya. Ok, corre, corre. No, 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 no. Oh. No, no, no. Check wait. No. Oh, oh. No. 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 No, 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 no. Oh. Oh, no, 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 oh. Por dios Este juego es increíble Bueno Espero el video les ayude Dale pulgar arriba Suscríbanse en mi canal Es la primera vez que ven uno de mis videos Y yo voy a dejarlo hasta aquí Me encantó el juego la verdad Llegué más que el Rubios Gracias a que vi ese video Me dieron ganas de jugarlo Como les digo Dije Pero al parecer nada que ver con Solo por algunas canciones Pero me encantó el juego Y tal vez lo suba atrás Así que Muy bien Nos vemos hasta la próxima